Para recibir a la ganadora del Premio Destacado 2021, Gabriela Escazarino, bienvenida. Valentina Coagliotti, gracias por estar con nosotros. Impulsora del Premio Destacado, muchísimas gracias. Qué maravilla. Felicitaciones. Siempre decimos que con otras ediciones, ya de alguna forma, formar parte del Premio Destacado ya es importante para todos aquellos que participan. Pero ¿cómo fue recibir el premio? Cuando dicen, bueno, el ganador es... ¿Cómo fue ese momento? Obviamente que el premio lo tuvimos desde antes, ¿no? Porque participar en los premios nos dio una visibilidad impresionante. Como que sentimos que lo que estamos haciendo se valoriza y se le da la importancia que requiere, ¿no? Uno a veces se acostumbra a lo que estás haciendo y lo sentís como algo normal. Y esto de participar en los premios, no sé, nos dio... Sentimos que se le está dando la importancia que tiene, ¿no? Y bueno, después la participación en todo el proceso fue increíble y bueno, lo último, lo de la gala, fue algo... Mágico. Sí, mágico. Nunca he imaginado. La verdad que nunca en mi vida me había imaginado estar en una situación así. Fue impresionante. Gabriela, contanos cómo surge el proyecto Somo Deporte. Bueno, nosotros empezamos con el proyecto hace 10 años. Este es el décimo año que estamos. Y surge por iniciativa personal. Yo tengo mi hija, que es hipocúsica. Nosotros vivimos un tiempo en España. Cuando volvimos, retornamos a Uruguay, queríamos que siguiera nadando porque ella lo hacía allá. Y bueno, empezamos a buscar distintos lugares. Y bueno, si bien podía practicar la natación, pero siempre existía la traba en la comunicación, ¿no? Ella se comunica en lengua de señas. Y bueno, yo soy profesora de educación física. En aquel entonces estaba estudiando la carrera de intérprete de lengua de señas. Y bueno, se me planteó la idea de formar un grupo específico para personas sordas donde las clases se dictaran en lengua de señas, que es la lengua natural de la persona sorda, ¿no? Y bueno, ahí por contactos con el programa de discapacidad de la intendencia, nos cedieron un andarivel. Y empezamos solamente con tres jóvenes sordos. Después se fue difundiendo y bueno, el grupo fue creciendo. Que en la actualidad, sin contar estos años de pandemia, que fueron medios complicados, tenemos más de 50 personas sordas que participan del grupo. ¿Qué importancia tiene el deporte, el tener una instancia, ¿no? De poder compartir con otros, de poder ser parte, de no tener una barrera comunicativa para poder desarrollar lo que realiza cualquier joven, cualquier niño? Claro, lo que nosotros siempre hablamos es que para una persona oyente esas posibilidades las encuentran naturalmente, ¿no? Pero para la persona sorda a veces se dificulta. Y nosotros no solo trabajamos la parte deportiva, que es fundamental, obviamente, para la salud y para uno, sino también el grupo hace un trabajo social, digamos. Nos tratamos de participar en todas las actividades que son accesibles para la persona sorda, nos juntamos para festejar cumpleaños, hacemos salidas. Digo, es un lugar de pertenencia donde ellos se sienten cómodos y pueden compartir con sus pares, ¿no? Claro. Fundamental. Valentina, ¿qué fortalezas vieron en el proyecto de Gabriela? Bueno, una de las cosas que me llama la atención es su persistencia. Obviamente que yo no fui la que la elegí, fue el jurado de honor que eligió a los cuatro finalistas y después el público el que eligió a ella como ganadora. Pero creo que las cosas que nos han comentado y destacaban es cómo hace 10 años que viene trabajando, cómo a pesar de no tener apoyos, sigue y persiste. La mezcla entre su historia personal que la lleva y la motiva a hacer eso y, bueno, y también su profesión, cómo conjuga su necesidad personal y su profesión y logra esto, pero no lo hace solo para ella y para su hija, sino como que lo amplía a la comunidad. No solamente les brinda deporte, sino, como decía Lu, esto de tener un grupo de referencia y a su vez tratan de generar cierta visibilidad e inclusión, pintan murales con lenguas de señas o, bueno, generar cosas que ayuden, hacen talleres de acercamiento a la lengua de señas. O sea, este de ser puente, me parece, entre el resto de las personas oyentes y las personas sordas. Y ahora más, Gabriela, con el premio, ¿cómo va a ir destinado? Contanos un poco de esos talleres que van a estar realizando para mejorar el tema del manejo de este proyecto. Bueno, como decía antes, nosotros el premio lo ganamos mucho antes de ya estar en participar de los premios y tener el apoyo que tuvimos en estos meses de previos. Y, bueno, ahora lo que viene, obviamente que a veces uno quiere abarcar muchas cosas y, bueno, tenés que sumar el trabajo particular, digamos, la familia. Y a veces no tenés tiempo y tampoco la experiencia, ¿no?, para formarse. Obviamente que nosotros tratamos de buscar los apoyos y todo, pero no es lo mismo tener un apoyo como el que vamos a tener ahora con la academia. Y, bueno, la idea es seguir, ampliar. Hay mucha cosa para hacer. Ampliar las actividades, seguir con el grupo. El grupo está creciendo día a día. Nosotros necesitamos más espacios de los que tenemos, obviamente, porque, bueno, como te decía, la idea es ampliar las actividades. Nosotros también, con parte del grupo, participamos en competencias de la Federación de Natación. Esto no era un objetivo primordial y cuando formamos el grupo no era un objetivo el participar en competencias, pero se fue dando. Claro, una cosa llegó a la otra. Claro. Y la participación, obviamente, que siempre lo digo, no es para ir y conseguir premios, no. Es para lograr una superación personal, ¿no?, una mejora de la autoestima de cada uno. Y la inclusión, que es fundamental. Obviamente, obviamente. Que lo vamos notando en cada sitio que vamos, ya sea en lugares donde conseguimos piscinas y demás, notamos eso, que nos abren las puertas y somos muy bien recibidos, ¿no? Acabás de decir algo importante. Somos. Imagino que... Somos. Claro, pero no, no. Cuando voy al Somos, empezaste este proyecto vos como iniciativa y hoy por hoy hay gente que te acompaña. Gente... Está trabajando con vos. Bueno. Colaboradores. Eso es lo que te iba a comentar, que la idea de hacer con el premio. Digo, algo fundamental que necesitamos es el apoyo económico. Claro. Porque esto es un trabajo honorario. Honoras docentes que las hacemos honorariamente. Nosotros, hasta hace poco tiempo, uno o dos años, éramos tres docentes. Claro. Que la particularidad que tiene el proyecto es que nosotros las clases las dictamos directamente en lengua de señas. Entonces, para conseguir a alguien que trabaje con el grupo, es algo bastante complicado también, porque tiene que ser docente de educación física y manejar la lengua de señas. Claro. Que no es fácil, ¿no? Y, aparte, poder brindar horas honorarias. Claro. Es muy difícil. Son demasiados factores que se tienen que dar. Claro. Y es muy difícil mantener. Digo, nosotros hoy, hoy en día, estamos trabajando, bueno, mi hijo, que está estudiando para profesor de educación física y maneja la lengua. Y yo, somos nosotros dos. que a veces nos sentimos un poco desbordados porque, obviamente, con todo este tiempo que tuvimos la visibilidad, es muchísima la cantidad de personas sordas que se quieren incorporar al grupo. Es denunciada la demanda. ¿Cuántos profesores necesitarían para funcionar de forma adecuada? Y, bueno, nosotros también depende de los espacios. Nosotros, primero, lo fundamental que siempre decimos, nosotros necesitamos espacios, necesitamos piscinas, porque si no tenemos piscinas, no podemos trabajar. ¿Y cuál es el vínculo con el gobierno, con distintas, no sé, organizaciones? ¿Hay un apoyo a un nivel gubernamental? ¿Qué pasa a nivel educativo? No. Nosotros, hoy por hoy, los apoyos que tenemos son el Club Malvin, que nos cedió, nos abrió las puertas y está dispuesto a apoyar al proyecto. Nos cedió horas para poder trabajar. Comenzamos el sábado pasado con las clases en la piscina del club y después tenemos, claro, con todo este tiempo de pandemia, el grupo como se mantiene, porque no es algo que, digamos, vamos a hacer un proyecto a ver si funciona. No, no, se mantiene y como que quiere, ¿no? Durante este tiempo de pandemia que no podíamos, por los protocolos, las piscinas como que no funcionaban, conseguimos un espacio en el Club Nacional que nos cede una hora para hacer clases de gimnasia y acondicionamiento físico, deportivo. Por ahora, son esos dos lugares que tenemos para ir trabajando. Y algo, Gaby, ahí para agregar que lo del Club Malvin surgió recién, que es algo muy lindo y es una historia linda porque en realidad cuando empezamos a filmar destacados, Gaby se había quedado sin lugar. De hecho, para filmar la historia y todo, ya no tenía, el club no tenía piscina y empezamos a pedir y fue Alicia, otra de las destacadas, que la conectó con el Club Malvin y ahí surgió este espacio que le cedieron como para poder, nada, poder empezar a trabajar y creo que eso es algo lindo de destacados y de lo que han vivido los cuatro, que es cómo también despierta solidaridad y cómo Gaby no tiene una piscina y aunque no hubiese salido ganadora, por lo menos salía destacados con una piscina y un espacio para empezar a trabajar. Alicia, una de las empresas que apoya el premio, bueno, se comprometieron para poder llevar regalos de Navidad a todos los hijos de las mujeres presas que están en la cárcel y a las que Alicia apoya. Geraldine, que es otra de las destacadas que trabaja en Jung, también compartió en una de las mentorías en la academia de que estaban juntando fondos para un chico que tenía que operarse urgente que es de Salto y otra de las empresas que nos apoya financió el 100% de la operación a ese chico. Entonces, empezaron a pasar un montón de cosas que creo que está bueno y que habla de la solidaridad de la gente, que habla de cómo plasmar estas historias de estos héroes, no solo obviamente ganan por la visibilidad, ganan por lo que nos formamos en la academia o en el caso de Gaby por el premio, sino que empezaron a pasar cosas y nos siguen llegando ahora. Y el después también, porque siempre ha pasado con el premio destacado, que no solamente termina el día de la gala, el día que se entrega ese premio, sino que la gente después también se engancha con las historias y sigue colaborando. Eso es una parte fundamental. Totalmente. Para nosotros es muy importante para que ellos puedan seguir potenciando sus proyectos y también inspirando a la gente, que capaz que de repente por escuchar a Gaby, alguien que está del otro lado, pueda empezar un proyecto, que surjan nuevas iniciativas, que surjan más destacados y héroes anónimos por todo el país. Esa también es un poco la intención. Quería preguntar, Valentina, ¿cómo has visto en estas cinco ediciones el crecimiento y el conocimiento de todos estos trabajos maravillosos solidarios que se dan en todo el país? Es imponente y fue muy lindo y muy emocionante el día de la gala ver a las generaciones anteriores, ver cómo se va armando una comunidad, cómo se van integrando entre ellos y cómo se van ayudando. Y de hecho, ahí mismo nos contaban Sofía Dulcini y Esteban Vieta que están haciendo un proyecto cruzado de payasos y caballos y yo no podía creer. O Rubén, de Street Basket de Libertad, que ahora están, bueno, consiguieron una donación de toda una chacra de una señora que les regaló y ahora están armando casi que un polideportivo inclusivo en Libertad y bueno, que ahora vemos que empiezan a surgir otros destacados con el tema de deporte y como van, ya bueno, hay que hacer algo. Entonces es muy lindo verlos crecer, verlos seguir, verlos sostenerse en el tiempo que es muy difícil. Yo siempre les digo destacados, nosotros lo único que hacemos es prender la luz. Son ellos los que hacen cosas al fin antes y son ellos los que después cuando esa luz se va apagando o la gente les deja prestar atención, siguen y siguen y persisten. Entonces a mí me enorgullece impresionantemente verlos. Creo que hay muchísimos más sin duda en todo el país. Nosotros lo que podemos aportar es año a año reconocer y visibilizar cuatro historias, cuatro temas, ayudarlos como podemos a potenciarse, pero nada, está lindo ver la red y cómo crecen y cómo siguen y me da esperanza, ¿no? Frente a tantas malas noticias, me da esperanza. Totalmente. Volviendo a este año, ¿cómo están las historias que quedaron y que llegaron a esa final? ¿En qué siguen ahora? ¿Este año? Bueno, Gaby, como saben, ahora nos tocan seis meses por delante de un acompañamiento para ayudarle a invertir lo mejor posible ese premio y para que siga. Yo le decía, la idea no es darles la plata y decir, bueno, capaz que pagas horas docentes y se te ha acabado la plata y se cae el proyecto. O sea, la idea es apoyar con el apoyo de Social Lab Uruguay y vamos a estarla acompañando para trabajar en su proyecto y para ayudarle a que ese dinero realmente les permita potenciarse. Ceralín González, que es de Jung, bueno, ha conseguido algunos otros apoyos. Nos pasó este año de eso, como vos decías, Coco, que en el post-gala, después de ver la gala y ver las historias, mucha gente nos está ayudando, nos está escribiendo y nada, quieren colaborar. Ceralín lo que más necesita en la realidad es ropa, ropa usada, en buen estado, que la gente se la mande para Jung y que ella ya la recibe, organiza ferias y con esas ferias es que mantiene y ayuda a otros pacientes oncológicos en su comunidad. Alicia Abad, que tiene Maternal en Libertad, que apoya a mujeres embarazadas que están en situación de privación de libertad, nada, está necesitando sobre todo, obviamente, materiales o insumos para trabajar con las mujeres. Fue súper lindo ver cómo seguía se conectaron, gente que tenía, no sé, materiales, mujeres que trabajan en el rubro, que le decían, te dono dos ordeñadoras, te dono esto y lo otro, ¿no? Mucha gente bastante comprometida para seguir ayudando. Y Andrés Yusupov, que tiene el Club D.A.M. de Donantes de Sangre, lo que nos decía, que lo bueno, que le dio tanta visibilidad que ya no tenían previsto y van a hacer otra jornada a fin de año que no estaba planificada, o sea, no solo la que hicieron en el marco de destacados, ya superó la cantidad de gente que normalmente va, sino que ahora van a hacer otra más antes de fin de año y bueno, la idea es seguir. El factor común que veo en los cuatro, que me alucina y este año es muy particular, yo sentí que a todos el estar en destacados los impulsó a decir si tenía un techo o no, no lo tengo, doy un paso más. Escuchar a Gaby decir ¿y si terminamos poniendo un club? ¿no? O a Andrés diciendo y si ponemos jornadas en todo el país, no solo en Montevideo, las hacemos más frecuentemente, a Geraldine diciendo bueno, vamos a ampliar la casita a ver si consigo apoyos, o a Alicia obviamente también, queriendo ir más veces, llevar más equipo y más apoyo a las cárceles. Entonces, me encanta de que los impulsó, les dio fuerza y los reenfocó para seguir. Y otra de las cosas que decías hoy que es fundamental en la gala final ver a los otros destacados que también es fundamental lo que ellos van contando a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo que ha pasado con cada uno de sus proyectos. Eso también impulsa y decís, bien, es por ahí, es el camino, ¿no? Hay tensión. Eso y ver, que a ver, estoy viendo en imágenes. No, la foto del abrazo con tu hija y con tu hijo permitime decirte que es una hermosura, me imagino que emocionante fue ese momento. Exacto. Sí. Sí, la verdad que sí. Tampoco lo quiero mirar mucho porque si no, no voy a poder seguir hablando, pero sí, la verdad que... ¿Cómo lo vivió ella? ¿Qué te dice? Bueno, ella... Nos habían avisado que teníamos un minuto para hablar cuando presentaban el proyecto, ¿no? Que teníamos que preparar algo para decirlo, y bueno, yo la verdad que soy bastante de emocionarme y sí me venían diciendo trata de no ponerte a llorar, trata de hablar para que se te entienda, no sé qué. Su hijo, le decía eso, ¿no? Nosotros. Sí, no, mi hijo y mi familia, ¿no? Pero bueno, cuando me puse a hablar ahí en una, miro para donde estaba el grupo y bueno, todo llorando, bueno, Maite, mi hija, llorando que no la podían consolar y después atrás veo a Manuel también y bueno, fue, dije, no, pará, yo me estoy controlando y no, la verdad, es súper emocionante porque, bueno, el proyecto surge y estamos hoy gracias a Maite, ¿no? Maite, mi hija y bueno, Manuel es increíble que por más que tiene sus actividades, sus estudios, está con fuerza, sí. Gabriela, ¿querés mandarle un saludo a todos aquellos que participan de Somo Deporte que nos están viendo? Obviamente, todo el grupo estaba pendiente y nada, vamos a seguir arriba y a seguir nadando con fuerza. ¡Qué divina! ¡Qué divina! ¡Un aplauso! ¡Gracias a Gabriela! ¡Felicitaciones! Gracias a Valentina, felicitaciones también a ustedes por el espacio, muchas gracias. Muy bien, vamos al móvil. Vamos al móvil con Cami, estamos contigo. ¡Gracias a Gabriela!